Hola, bienvenidos a este nuevo video, aquí en la costanera de la ciudad de Santa Fe, la laguna Setúbal, con muy poco nivel de agua, observamos que tiene solamente unos 70 centímetros y estos son los pilares, los pilotes del ex puente ferroviario que cruzaba hacia el puerto de Colastiné, cruzaba por sobre la laguna y unos cientos de metros más al sur, allá en el fondo podemos ver la silueta del símbolo de la ciudad de Santa Fe, como es el puente colgante. Vemos entonces estos pilares que servían de apoyo a los cuatro tramos metálicos, a los cuatro arcos del puente que conducía desde la ciudad de Santa Fe hasta el puerto de Colastiné, cruzando por la laguna Setúbal. Fue inaugurado en el año 1935, pero duró muy poco, ya que fue desmantelado en el año 1943 para ser vendido al ferrocarril trasandino en la provincia de Mendoza. Acá en el estribo oeste del puente y aprovechando que está bajo el río, si no yo estaría tapado por el agua literalmente, podemos ver que el hormigón fue hecho con canto rodado y también se dejan ver algunos hierros un tanto oxidados. Recordemos que esta construcción ya tiene casi 100 años. Fue hecha en la década de 1930. Antes de la construcción del puente al que estamos haciendo referencia, antes de la construcción de estos pilares, había otro puente que fue destruido por una creciente en el año 1926. Y bueno, miren, observemos. Esta puede ser la base de aquel antiguo puente. Apenas se dejan ver estas estructuras, vigas, columnas de troncos, aparentemente de quebracho, que servían para la base de ese puente. Al estar el río bajo, podemos verlo. Tal vez nunca más las volvamos a ver luego que crezca el río. Sería bueno tener una embarcación para acercarse y hacer una mejor toma. fíjense qué grandes troncos. Mirándolo desde el otro lado, ahí también podemos observar los troncos, las bases, resistiendo el paso de los años, las décadas y hasta, me atrevería a decir, un siglo, si es que son las bases del antiguo puente ferroviario. Bueno, espero les haya resultado interesante, les haya gustado y si quieren ver alguna foto del puente instalado, pueden ir a Facebook, Santa Fe Antiguo, donde encontrarán. Muchas gracias por mirar el video.